Yo no me iba a dejar amarrar Por si tanto con ese mamá No me iba a dejar amarrar Ahí donde me dijo Se deja con la hora o lo pelo Y le no para nada Hágale, lleve el carro y quiere Lleve el carro hermano, pues a mi no me va a dejar nada A mi no me va a dejar nada Según su propia versión, por más de 5 horas El conductor de un taxi permaneció secuestrado Después de recoger a dos bellas mujeres Quienes lo encañonaron y lo llevaron Hacia un paraje rural A las afueras de Cali En horas de la noche el taxista Requirió el servicio de dos mujeres Que lo hacen el pari Ellas se suben al taxi Van hasta el kilómetro 18 Que es hacia las afueras de Cali Y allí Otro hombre, un hombre sube al taxi Lo encañona Y se van hacia el sector rural Los taxistas bloquearon el kilómetro 18 Pues según ellos la policía No les colaboraba con la búsqueda de su compañero No pues desde las 2 de la mañana nos desapareció un colega Y estamos prácticamente estamos solos No nos quieren apoyar Ni las autoridades, nadie Nadie nos quiere apoyar Pues aquí estamos entre todos los colegas Estamos pensando Méternos a buscarlos para el sitio de la Elvira La Castilla Por allá todo eso Que posiblemente por allá lo tienen Sí, eso afirmó unos compañeros Que iban buscando los de Cali Hacia acá por el otro lado contrario Donde estamos nosotros Y pues aquí estamos Vamos a hacer protestas Hasta que nos solucione Y nos llegue apoyo Después de dos horas de bloqueo Los conductores lograron la atención De las autoridades Y de inmediato Se dio inicio a la búsqueda Vamos otros De aquí para allá Para APA Otros para Antocotá Y otros metámonos por aquí Listo Si nosotros no buscamos Aquí no vamos a hacer nada muchachos Debido a la presión Que ejerció la policía Y el ejército Sumado al cerco De los taxistas Desde el kilómetro 18 Hasta APA Cerca de las 6 de la mañana El taxista Fue liberado Sano y salvo Sí Posiblemente para Algún ilícito Lo curioso del caso Es que Dentro del taxi Le dejan 100 mil pesos Y le dejan el vehículo tanqueado